El presidente del Frente Amplio en Artigas dijo que habrá que discutir sobre el próximo referéndum por la despenalización del aborto con el fin que cada artiguense sea consciente de la temática y decida por voluntad propia. Es uno de los temas trascendentes que tenemos que discutir porque ya hubo una resolución a nivel del Plenario Nacional pero nosotros tenemos que recrear esa discusión dentro de nuestro medio sabido es que con la libertad de conciencia lo que se ha planteado es la posibilidad de que los Frente Amplistas puedan ellos actuar libremente y votar de acuerdo a sus convicciones. Esa ha sido la resolución a nivel nacional pero naturalmente esto se tiene que recrear y rediscutir acá y va a ser uno de los temas de la mesa política del próximo viernes. Además, la otra cosa, se va a hacer un acto el día 20, se propuso hacer un acto en la Plaza Artigas donde se va a hacer un recuerdo de los asesinatos de El Toba y de Salmar Michelini que se hace tradicionalmente como una marcha del silencio con defensa de los derechos humanos. Acá, de repente, se lee un manifiesto y se recuerda a estos compañeros que fueron mártires, digamos así, de la democracia uruguaya. En referencia a lo que hablábamos anteriormente, el hecho que el doctor Tabaré Vázquez haya salido en una presentación de libros en las cuales están contra la ley de aborto. ¿Eso qué lectura le da a usted? Bueno, eso en realidad no es otra cosa que el fundamento por el cual el compañero Tabaré Vázquez, siendo presidente de la República, vetó la ley cuando él era presidente por un problema de conciencia. Como hay libertad de conciencia, es decir, el Frente Amplio cuando se genera, cuando se forma, tiene toda una reglamentación de que todos nos debemos a esa reglamentación. Pero desde el comienzo, cuando hay problemas de conciencia, eso se dejó libre y está fuera de lo que es la estructura política, de los reglamentos políticos del Frente Amplio. Por tanto, creo que está todo bien, pienso que es lo que él piensa. La ley de despenalización del aborto es una ley que está fundamentalmente creada por la situación social que vive el país y la situación social de los derechos de la mujer. Y bueno, en eso hay dos bibliotecas y bueno, se verá y la población tendrá la posibilidad de concurrir a votar y verá si eso genera, digamos, si la votación adquiere determinados números, creo que son 600.000, se podrá ir después a un plebiscito que tiene que ser antes de octubre del 2013.